Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se sienten en dolor Ahora sé que se sufren por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta en toda vida No sé si estoy libre de culposo y culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no pasó Y que no haría Y mi vida negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Dios me va a ganar un día La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culposo y culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Mi vida negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no pasó Y que no haría Y mi vida negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Dios me va a ganar un día Y mi vida negra Y mi vida negra Y mi vida negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Y mi vida negra Y mi vida negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpable Y mi vida negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida negra Sin ti mi vida negra Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida negra Ya no es vivir Me dejaste alucinando y hasta hoy no me he curado Y vi la luna negra y mi vida también Y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sube por amor Y vi la luna negra, no vi pena Pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti Y vi la luna negra, no vi pena